Bueno, pues hoy amanecemos con esta noticia. Julio Di Vela Roldán, irapuatense, ingeniero, panista destacado, funcionario público, también de gran trayectoria en estos años, en estas dos décadas, en el Estado y en la Federación. Daba el paso y difundía un video con José Antonio Mido, un video donde se nota la gran familiaridad entre ambos y anunciaba su integración a la campaña del PRI a nivel nacional. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Arnoldo, muy bien. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Tiempo sin saber de ti, sin tener noticias, y luego llega esto y nos sorprendes. Julio, es una decisión meditada. Platícame un poco cómo llegas a esto. Es una decisión con profunda convicción, mi querido Arnoldo. Tú sabes, por la amistad que tenemos también tú y yo y por la amistad que has podido percibir a lo largo de los años con José Antonio Mido, que hay gran empatía entre ambos. Es una persona extraordinaria, sumamente capaz. Y sobre todo, es un hombre congruente. Es un hombre congruente que las cinco veces que ha sido secretario de Estado lo ha hecho de una manera excepcional, con absoluta honestidad, sin protagonismo alguno, con una sensibilidad social muy amplia y una capacidad política también que no tiene duda. ¿Es por la persona, Julio? Sí, es por la persona totalmente, desde luego que sí. Tú lo sabes, Arnoldo, así como en su momento me tocó apoyar a Vicente Pox, me tocó apoyar a José Pina Vázquez Mota. Cuando las personas que están encabezando esto, tú te puedes identificar con ellos, pues realmente son decisiones que hay que tomar de frente y dando la cara. Bueno, a ver, pero dime una cosa. ¿Eres militante del PAN, Julio? Hoy el PAN está diciendo que te fuiste, pero que nunca estuviste, que no eres militante. Pues sí, lamentablemente. Fíjate que yo lamento mucho que el PAN diga esto, porque la realidad es que cuando la militancia, cuando la dirigencia de un partido niega a sus militantes, pues yo creo que es momento de partir, mi querido Arnoldo. La verdad es que fui panista desde 1997, miembro adherente del partido, y luego, desde luego, hasta el año 2016, en que vino la reafiliación famosa esta, la cual convoca el propio partido a todos sus militantes el 22 de septiembre del 16, y donde yo acudo en tiempo y forma a hacer mi reafiliación, y en esa ocasión me dan un documento, el cual puedo hacerte llegar, donde me dicen que independientemente de que sí aparezco y estoy debidamente registrado en el Registro Nacional de Miembros, pues la plataforma no reconoce mi clave de elector. Que ellos me buscarían para poder continuar con el procedimiento. Y lo siguiente que recibí fue, días después, aparte de una felicitación del presidente Anaya por mi cumpleaños el 4 de diciembre, pues después ya recibo una carta donde me dicen que el 26 de julio del 2017, que lamentablemente ya no soy miembro del partido y que si quiero iniciar el procedimiento lo puedo hacer desde cero. La verdad es que después de una trayectoria que a ti te consta, Arnoldo, y que a los guanajuatenses les consta, yo lamento mucho que la decisión del partido haya sido esa. Mi voluntad y mi deseo personal es apoyar a José Antonio Mid. Estoy convencido que es la mejor persona. Lo conocí hace 18 años a través del grupo denominado G30, tú lo recordarás. Y la verdad es que tengo tres cosas ahí fundamentales que dar testimonio de él. Es un hombre honesto y honorable, es un hombre profesional y es el mejor preparado dentro de la administración pública. ¿Y no crees que el PRI, con todas sus múltiples inercias internas, esos lastres que tiene de personajes corruptos, gobernadores ahora, muchos cuestionados, muchos en prisión, muchos perseguidos, ¿crees que Mid pueda mover eso, que un hombre pueda mover toda esa enorme estructura que no mostró signos de haber cambiado ahora que recuperó la presidencia de la República con Peña Nieto, Julio? Bueno, yo creo, a ver, Arnoldo, yo creo que es un reto muy importante para José Antonio. En los partidos políticos hay gente muy buena y gente que no los dignifica, que creo que son minoría. A lo mejor casos efectivamente sí muy sonados y tal. Yo creo que es un gran reto para José Antonio desde luego llegar a gobernar y cambiar eso. No va a ser algo que pueda hacer inmediato. Esto también es un engaño. Los ciudadanos también luego nos engañamos y bajo las promesas de una campaña política de que todo se va a resolver como si hubiera varita mágica. Eso es imposible. Tiene que haber un proceso de depuración. También yo quiero decir una cosa, ¿eh? Ahora hay otros que se quieren colgar la bandera de que están deteniendo a... y que están combatiendo la corrupción y que están deteniendo, obviamente, a los exgobernadores que han caído en delitos mayores. También yo lo que veo es que el partido que está gobernando México pues ha detenido por lo menos a ocho de los suyos. Entonces, bueno, yo creo que puedo dar constancia. ¿Cómo vaya a actuar el Partido Revolucional Institucional? No lo sé. No soy militante de él y me corresponde juzgarlo. Como ciudadano yo te puedo decir que la aspiración que todos tenemos es que esto cambie. Los ciudadanos estamos hartos de la política chicharronera, de la política barata, en donde todo mundo se deja engañar, donde hay promesas imposibles de cumplir y donde el afán de conseguir un voto, en ese afán se promete lo que sea a costa de comprometer los recursos del país y de prometer cosas que no se pueden cumplir. La corrupción es uno de los temas prioritarios de la campaña. Creo que de los tres candidatos el que mejor puede enfrentar la corrupción es alguien honesto como Pepe Meade, que tiene una trayectoria intachable. Además de ser más preparado. Julio, ¿vas a tener alguna responsabilidad específica en la campaña? Sí, mi responsabilidad, justamente, Arnoldo, es ir por la banqueta de enfrente, es decir, dialogando con muchísimos ciudadanos que están convencidos que esto tiene que cambiar, que están a favor de que Pepe Meade, por su trayectoria y por su reconocimiento, por la honestidad y la congruencia con la que se ha conducido, pueda llegar a ocupar esta posición. Mi tarea será ciudadana, será ir por todo el país platicando con los ciudadanos, tendiendo puentes y, desde luego, dándoles un punto de vista que creo que después de 18, 20 años de conocer a Pepe, a su familia, a su papá, a sus hermanos, a su esposa, puedo dar un testimonio clarísimo de que es un hombre recto, honesto y muy bien preparado. Julio, ¿cómo ves Guanajuato y cómo ves Irapuato? ¿Alguna vez quisiste ser candidato del PAN al alcalde de Irapuato? ¿No pudiste? ¿Un proceso democrático interno? O no sé, no sé, pero no llegaste. ¿Estás alejado ya de la vida política de Guanajuato? ¿No volteas para acá? Mira, sí, volteo para allá con mucho respeto siempre y con gran afecto. Como se lo tengo al Partido Acción Nacional, no nada más en Guanajuato, en muchas partes del país hay grandes amigos. Yo lo que te puedo decir es que sí, volteo con mucho cariño. Allá siguen mis papás, mis suegros, mi familia, mis hermanas, hermanos, cuñados, todos. La verdad es que yo deseo que Guanajuato tenga un futuro promisorio. Y la verdad sí estoy un poquito alejado desde allá. Intenté ser candidato a la presidencia municipal de Irapuato tres ocasiones por Acción Nacional. Una de ellas siendo adherente y dos más siendo militante activo. Y pues la verdad es que los votos no me favorecieron y creo que de acuerdo a mis principios y de una manera congruente no hice pancho alguno. No, acepté el resultado, me comprometí a seguir trabajando por el partido y por ello me seguí involucrando en las campañas políticas posteriores del propio Partido Acción Nacional. Entonces, ¿hoy a qué se debe mi salida? A que lo que estoy viendo yo en la dirigencia del partido hoy a mí no me convence. No es lo que yo tenía pensado ver en un partido que se jactó toda la vida de procesos democráticos y que yo mismo los padecí y los viví, también los disfruté. Hoy no reflejen eso. Y sobre todo que veo en José Antonio Mir, una persona que me convence ampliamente por su capacidad y resultados. Bueno, hoy el panel elige por dedazo a sus candidatos. Vamos a ver qué pasa. Comentarios en nuestra transmisión por Facebook. Julio, relacionado con esto, Javier García dice que la militancia real ya no es tomada en cuenta desde hace mucho tiempo en todos los partidos, que la política se ha vuelto un club de toby sin colores que los distinga. Bueno, ahí está la gente interactuando. Pero bueno, sin duda esto va a provocar acá algunas reacciones. Mira, yo creo que sí se van a provocar reacciones. A ver, siempre he sido un hombre, Rolando, que me conviccione. Siempre he dado la cara, siempre he hablado de frente y esta no va a ser la excepción. A mí mi libertad constitucional de hablar, de pensar, de reflexionar y de tomar decisiones propias me da la posibilidad de hacer con mi ejercicio y mi derecho político lo que yo crea conveniente. ¿Vas a venir a Guanajuato a hacer campaña en favor de mí o incluso en favor de otros candidatos del PRI? Mira, de otros candidatos del PRI no lo creo y no lo creo porque no es mi función. Yo estoy hablando directamente, Arnoldo, de que aquí mi convicción es totalmente a favor de José Antonio. Y José Antonio es un candidato ciudadano. O sea, tuvo que acceder, o el mecanismo al que tiene una persona para acceder a una contienda de este tamaño es a través de los partidos políticos. ¿Qué piensas de la alianza PAM? A ver, además, Arnoldo, fíjate que hay una cosa bien importante aquí. Tú, que nos tocó convivir tanto tiempo en Guanajuato, mi grupo de amigos históricos siempre fue tutti frutti, siempre fue de todas las fracciones parlamentarias. Carlos Navarrete, en su momento, José Luis Romero Gix, al que le tengo gran aprecio. Me tocó hacerle la campaña y participar en ella a Juan Carlos Romero Gix, el hermano panista. Me tocó ayudar a Miguel Márquez, me tocó ayudar a Juan Manuel Oliva. Vamos, o sea, tampoco hay que desgarrarnos las vestiduras, hombre, por favor. No estoy convencido de la oferta que tiene la dirigencia de Acción Nacional, ni cómo se hicieron las cosas. Y aquí, el México, lo que requiere México es un equipo plural, y sobre todo que nuestro partido, ¿cuál sea? Pues el país. O sea, Arnoldo, aquí yo no me veo ya con camisetas, playeras y toda la gente. Está harta de la política tradicional. Los ciudadanos quieren espacios de participación. Yo estoy dispuesto a atender lo que a mí me corresponde y a aportar mi granito de arena. Bueno, pero ojalá un día podamos platicar con calma, que vengas a Guanajuato y te invitamos aquí al estudio para ampliar todo esto, Julio. ¿Te parece? Señor, pues estas comidas que hace mucho no tenemos. Que siempre, por cierto, tenías el buen tino de escoger un buen lugar para comer, y sobre todo una charla inteligente y buena. Eso sí, el buen lugar para comer. Lo demás, vamos a ver, como siempre, Julio. La charla la hacen dos siempre, ¿no? Oye, muchas gracias. Te mando un gran abrazo, Arnoldo. Mucho éxito en este camino que emprendes y estaremos pendiente de tus actividades dentro de la campaña de MIG. Y un gran abrazo para todos los excompañeros panistas y para todos aquellos que desean hoy participar en la construcción de un país distinto. Bueno, ahí está Julio Di Vela Roldán, funcionario público de amplia trayectoria, mucho en el sector comunicaciones y en el sector medios, en medios oficiales, como lo es el Canal 11, el prestigiadísimo Canal 11, y aquí en Guanajuato Radio y Televisión de Guanajuato, TV4, como se le conoce ahora. Voy a ir a pausa.